Este es un 2013 Porsche Boxster. Este convertible tiene una transmisión manual y un motor Boxster con 6 cilindros de 2.7 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Ruedas de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Limpia para brisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 4,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.